Señor Falciani, ¿usted es un héroe o un ladrón? Un citoyen que yo rassemble esos elementos que, por la ley, son interditos de ser rassemblados. Efectivamente, si queremos, en el interés general, es simplemente rassembler las pruebas. Y para los que no tienen interés en lo que se rassemble y se rassemble las pruebas, es un vol. Pero no lo reconoceré, como dicen, yo soy un volador. Vamos al principio. Usted trabajaba en uno de los bancos más importantes de Suiza y del mundo, que es el HSBC. ¿Y usted allí qué hacía? Mi rol fue en la estrategia. Fue en los elementos estratégicos en términos de herramientas informáticos, es decir, de software. Usted, en el año 2006, decide hacer una cosa sorprendente, que es extraer información secreta de ese banco. ¿Por qué lo hace? La banca, no solo tiene el rol de mantener el dinero. Esa ha también el rol de controlar su provenance. Se pretende que hay un control. Se pretende que hay un control eficaz. Y yo digo, es mentir. Puede haber muchas personas que digan, yo tenía una cuenta completamente legal en el HSBC, declaraba mis impuestos en mi país, y en cambio, en los documentos que se ha llevado Falchan y de ese banco, pueden estar mis datos, y no me gusta. ¿Qué le diría? Yo no me he dado cuenta, por ejemplo, a una entidad como Wikileaks. Yo no he dado cuenta en peligro los nombres de las bancas, los nombres de los clientes, los nombres de los empleados. A cada vez que he tenido que colaborar, y a cada vez que he colaborado, son con las entidades administrativas. Las personas que tienen el respeto del ciudadano. Y que tienen más el respeto del ciudadano que esta banca. ¿Se dirigió a la justicia suiza para que le hiciesen caso? Yo les diría, por teléfono. Yo les diría, escuché, hay esto y esto. Yo estoy en una banca suiza, yo puedo darles los elementos. Después, vamos ver a cómo, si hay que prouver, yo me declararé. Pero al principio, yo quiero trabajar con ustedes en preservando mi anónimo. Y lo que me respondió, es que no es autorizado. No es autorizado a la época de trabajar en el anónimo. Cuando usted ve que la justicia suiza no le hace mucho caso, usted decide ir a Beirut. Un episodio un poco turbio dentro de su historia. De hecho, hace poco, la compañera que a usted le acompañó en ese viaje, declaró a la revista Vanity Fair que usted, Herbé Falcani, robó los datos del HSBC para venderlos. ¿Qué tiene que decir? Después de su paso por Beirut, usted huye hacia Francia y acaba en España. ¿Por qué? En Francia, va a haber un combate con el gobierno de la época. Y cuando el gobierno cambia, la persona que viene al poder, el que se trata del ministro de la Economía, es también un evadé fiscal. Y en ese momento, la única alternativa, era ir a un país donde había un parque anticorrupción único en Europa. Usted acaba en España y hay una imagen que nos sorprende suya, declarando en la audiencia nacional con este aspecto. Si usted me reconoce, pues, se risquen, obviamente, de poner en riesgo a mi persona y también a los que me protegen. ¿Sigue usted amenazado? Sí, sí, bien sûr. ¿Quién le amenaza a usted? ¿Quién ha interés en una banca? Pues, en primer lugar, los accionarios y los gestionarios. Si yo le digo, que se risquen de perder unos millones, ¿est-ce que vas a quedar sin nada? Eso no es un juego. El periódico El País publicó su lista o parte de la lista Falcani, de esa famosa lista Falcani. No de mí. No es yo que le he dado, pero no. Usted no ha dado los nombres, pero supongo que ha habido unos periodistas que han investigado y lo han conseguido. En esta información, se puede leer que la primera relación de evasores elaborada gracias a usted, a Falcani, permitió a Hacienda, a la Hacienda Española, recuperar 260 millones de euros. Su lista incluye 659 nombres de españoles que podrían haber evadido impuestos a través del banco HSBC. ¿Nos podría usted desvelar algún nombre de esa lista? No. No. Evidemment. ¿También aplica usted el secreto bancario? No, no es el secreto bancario. Lo que sí se filtró, por ejemplo, fue el nombre de la familia Botín, que al parecer aparecía en sus informaciones y podemos leer en esta información de la razón que la familia Botín regulariza una deuda con Hacienda. La familia Botín regularizó en 2010, de forma voluntaria, el patrimonio que Emilio Botín Sanz de Sautuola, padre del actual presidente del Banco de Santander, situó fuera de España tras el estallido de la guerra civil. Dicha regularización implicó el pago de 200 millones de euros Hacienda. ¿Usted, cuando se encuentra en su documentación, por ejemplo, a un personaje o a una familia, como la familia Botín, ¿usted sabe de quién estamos hablando? ¿Usted sabe la importancia que tiene esa familia en España? Nos ha llamado mucho la atención este titular. El HSBC, su banco, pagará 1.460 millones de euros a Estados Unidos por lavado ilícito de dinero, un dinero que, entre otras fuentes, provenía del narcotráfico. Yo creo que es lo que he declarado a la justicia hace 5 años. Así que los investigadores van a encontrar ese tipo de situación. Hoy es provecho. Es provecho de todo en el mundo. Tengo la sensación que actividades como el terrorismo o el narcotráfico nos escandalizan mucho el delito en sí. Pero una vez el dinero que proviene de ese delito está blanqueado, parece como que hacemos mucho más la vista gorda. Si ese dinero sirve para que llegue a nuestro país y haga una inversión, pues oye, bienvenido sea y no preguntemos demasiado. Pero, ya sea, un crime sin dinero, es un crime que no tiene poder para continuar. Entonces, ya si se controla el dinero del crimen, se controla 95% del crimen. Lo que yo soy haciendo, lo que yo participé, no para los evadir, los evadir fiscaux. Es para un sistema, para un servicio público, que es la banca. La monnaie. La monnaie no representa más nada si no no control de esta monnaie. La banca no representa más nada, no es más una banca si no controla y no empieja que los narcotraficantes se toquen en nuestras manos. El dinero, justamente, de los narcotraficantes, compreendrán que van a destruir nuestra sociedad. Pero sin dinero, no hay ningún crimen. Y si no pueden usar este dinero mañana, pues van a hacer otro trabajo. Igual suena muy crudo, lo que le voy a decir. Pero da la sensación que para ganar esta batalla contra el fraude, sea necesario una especie de loco que un día se le gira la cabeza y dice, pues ahora que trabajo en este banco que podría tener una vida súper plácida y aquí tranquilito, no. Me voy a complicar la vida, voy a robar unos datos y los voy a poner ahí a disposición de la justicia. Bueno, gracias por el loco, ¿eh? Entiendenme. No es que soy malo. No es que soy malo. Lo que yo digo es que ellos tienen un coño porque nos dejamos hacer. Porque en el nivel de la desalizamiento financiera, nos hemos permitido hacer esto y nos dijimos que son gente muy serio y no necesitan que controlen lo que hacen. Bien, yo vine y digo simplemente que es malo y le darles las pruebas. Entonces, hoy vamos a hacer un hecho de poder hacer un control más eficaz. Hay algunos y son simples. ¿Crees que se puede ganar la batalla, al fraude fiscal? Pero sí. Pero sí. Sí, es cierto. Es cierto. No son gente muy poderosa. Yo estoy aquí. Y ve lo que yo digo. Yo digo, no eres muy poderosa. Y creo bastante para poner mi vida en juego. Si yo pudiera avanzar, si pudimos sacar estos elementos de una banca, si pudimos demostrar en qué eso no funciona. Y bien, eso es un mensaje que dice que todo es posible y todo es a nuestra disposición. que todo es posible.